Voy a cantar un corrido a un amigo de mi tierra Él fue nacido en Oaxaca, muy pegadito a la sierra Es un gallito jugado, se la rifa donde quiera Juan Pablo Roja es un hombre, si lo quieren conocer Aunque lo veo muy difícil, casi no se deja ver Solo con clave lo encuentran los que trabajan con él Lo bueno no llega fácil, primero hay que demostrar Todos queremos ser reyes, nadie se quiere dejar Dejen que el tiempo decida, a ver quien puede mandar En Oaxaca y Sinaloa Donde lo vieron crecer Hoy se encuentra con los gringos, por algo tendrá que ser Vieron que el Oaxaca es pieza, por eso jalan con él El que quiera ser su amigo, se debe andar con cuidado Algunos sin medir riesgo, han querido traicionarlo Les ha costado muy caro, con su vida lo han pagado Santos Reyes de Fequillo, hoy te vuelvo a recordar Tienes tu gente pesada, ya no se puede dudar Te voy pero el 6 de Enero, te volveré a visitar Tienes tu gente pesada, ya no se puede dudar Tienes tu gente pesada, ya no se puede dudar Tienes tu gente pesada, ya no se puede dudar Tienes tu gente pesada, ya no se puede dudar Tienes tu gente pesada, ya no se puede dudar